El señor me cuidaba las manos, los luchos de rollo. ¿Qué le cuidaba? Sí, el olio, el olio, el olio, el masaje de nosotros. Vamos a sentarse. Vamos a sentarse. ¿Cómo viste? Sí. ¿Papero? ¿Se lo llevó a esta perra? Sí, está por llegar. Ya está por llegar. No, ya está robando. Señor, yo quiero una parrillada. ¿Ah, usted no es el que tiene? Sí. Esto es negro, esto es chorizo. ¡Ah! Oye, iguana, ven acá. Un, dos, tres, igual. Un, dos, tres, igual. Un, dos, tres, igual. Un, dos, tres, igual. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ya, término medio. Escoja el pedido. ¡Ah, no, hicieron! No sonríes, no sonríes tú, Jimmy. Jimmy, tú no sonríes. Quería lo que quieras. Escuchen ahorita. Ok, va a hablar el presidente ahora. ¿Va a hablar Valencia? No, 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 no. ¿Traíste la guitarra? Bonita, ¿traíste la guitarra? Ya, pues. ¿De verdad? La guitarra no. ¡Aquí me va a pegar el otroido! ¡Ah, que voy yo! ¡Gracias! ¡Aquí me va a pegar el otroido! ¡Aquí me va a pegar la guitarra! ¡Uy, a la guitarra! ¡Aquí me va a pegar el otroido! ¡Qué tuve el otroido! ¡Sí, que tuve el otroido! Gracias.